Cuando piensas en 3-Way Chevrolet, no hay duda que piensas en nuestro hermoso lote lleno de nuevos vehículos Chevy. ¿Pero sabías que con nuestras ofertas de intercambio tenemos un montón de autos usados certificados para elegir? Como este 2011 Honda Civic a un precio de $7,933. O este 2016 Chevy Cruze limitado por $11,789. ¿O qué tal un Chevy Malibu 2017 a $16,880? Tenemos autos para cada presupuesto y con la devolución de tus impuestos, ¿qué mejor momento para comprar? 3-Way Chevrolet. Selecciona ahorro y servicio. 3-Way Chevrolet te conduce en Bakersfield, ¿qué te impulsa a ti?